En esta comparecencia de prensa que realiza la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y el Territorio, en su competencia de vivienda y también de medio ambiente, porque en definitiva estas actuaciones que vamos a comentar también tienen un impacto medioambiental positivo. Lo que venimos es a informar sobre las convocatorias que hemos publicado ayer en el objetivo oficial de Castilla y León, de unas subvenciones de rehabilitación de edificios y viviendas financiadas con fondos europeos del mecanismo de recuperación, transformación y resiliencia de los fondos Next Generation. Se publicó, repito, ayer en el objetivo oficial y tienen por objeto realización de obras de rehabilitación residencial que permitan la mejora de la eficiencia energética y cuyos créditos, repito, provienen de los fondos Next Generation de ese mecanismo. Concretamente en esos fondos, por hacer un marco previo de qué línea de esos fondos, hay una componente 2 de 30 que tiene el mecanismo, hay una componente que es la número 2, que tiene dos objetivos, que es impulsar actuaciones de rehabilitación y mejora en el parque edificatorio, tanto en el entorno urbano como en el entorno rural, y también el fomento de la construcción de vivienda en alquiler social con estándares de máxima calidad y eficiencia. Esos dos objetivos de la componente 2 se distribuyen en seis líneas distintas de trabajo, seis programas distintos de trabajo. Bueno, pues esta convocatoria responde a los programas 3 y 4. El 3, que es programa de ayuda, actuaciones de rehabilitación a nivel de edificio, y el 4, programa de ayudas, actuaciones de mejora en la eficiencia energética en viviendas. Esos dos programas es a lo que responden las dos convocatorias que se han publicado ayer, una a nivel de edificio y otra a nivel de viviendas. ¿En qué consiste? ¿Qué actuaciones son las que son subvencionadas por estas convocatorias? En el caso de edificios, las actuaciones que se subvencionan son aquellas que permitan reducir el consumo de energía primaria no renovable en al menos un 30%, y además tiene que darse otro requisito concurrente, por lo tanto, indígase los dos. La demanda energética anual global de calefacción y refrigeración del edificio tiene también que tener una reducción de al menos el 35%. En el caso de las viviendas, estos porcentajes son distintos. Primero, el primero es igual, 30% de consumo, pero luego hay uno alternativo que es obtener el 7% de ahorro en la demanda. En los edificios son acumulativos los requisitos, en el caso de viviendas son uno u otro. Con cualquiera de ellos se cumple el requisito de la actuación subvencionable. Hay que tener en cuenta que nunca van a resultar subvencionadas actuaciones de inversión que conlleve generación térmica con origen fósil, por lo tanto, solo es para actuaciones que lleven generación térmica con origen no fósil. No vale el gasoil, no vale el gas, vale la biomasa, vale la aerotermia, la geotermia y cualquier otro tipo de generación térmica, solar, que no sea, repito, fósil. Y después, ambas convocatorias, esto es muy importante, permiten subvencionar actuaciones iniciadas ya posteriormente al 1 de febrero del año 2020. Hay que tener en cuenta que este programa, este mecanismo, está en el ámbito de la recuperación por la pandemia y, por lo tanto, se retrotrae las obras subvencionables a las que han sido iniciadas posteriormente al 1 de febrero del año 2020. Son dos datos muy relevantes. ¿Cuál es el importe de ambas convocatorias? El importe de ambas convocatorias es el mismo, cada una de ellas son 18.787.773 euros y, en conjunto, las dos son 37.575.546 euros. Es decir, estamos hablando, por lo tanto, de dos convocatorias con la cifra de señal 18,7 y 18,7. Estas cuantías son ampliables. Bueno, pues, prevemos que en función de la demanda y en función de cómo funcionen el resto de programas del mismo componente y si puede haber sobrantes en las otras convocatorias de las otras líneas o programas y aquí hay una demanda superior a la cuantía que se pone ahora en juego, podría alcanzarse más financiación. Hay que tener en cuenta que esta es la primera convocatoria y, por lo tanto, caminamos con más posibles convocatorias en el futuro. Esta es la primera, y repito, ampliable, y a otras convocatorias en el futuro. La cuantía de las ayudas individualmente, cada solicitante, ¿qué puede obtener? Bueno, pues, en el caso de la convocatoria de edificios, está previsto una ayuda de entre 6.300 y 18.800 euros por cada vivienda de ese edificio, por cada vivienda de ese edificio, si bien puede llegar hasta los 26.750 euros por cada vivienda en los supuestos de vulnerabilidad económica del beneficiario. Ahí estamos hablando de unidades de convivencia sin menores con ingresos inferiores a 1,5 LIPREN o de 2,5 incluso hasta 3 LIPREN con dos o más de dos menores o personas con discapacidad en la unidad familiar. Por lo tanto, en estos casos, la cuantía de la subvención puede llegar a los 26.750 euros por vivienda. Repito, unidades de convivencia sin menores con ingresos inferiores a 1,5 LIPREN o de 2,5 o tres con dos o más menores o personas con discapacidad. La convocatoria de... Esto es para edificios, para viviendas. La convocatoria de viviendas, el importe máximo de la subvención es el 40% del coste de la actuación, pero tiene un límite que es 3.000 euros por vivienda. El 40% con un límite de 3.000 euros por vivienda. ¿Cuándo se pueden presentar las solicitudes? Se pueden presentar ya desde hoy. Hoy se abre el plazo de solicitud, pero es un plazo largo. Es un plazo, como no es una convocatoria en concurrencia competitiva, sino que va por orden de llegada hasta agotar el presupuesto, está abierta hasta el 30 de junio de 2023. Desde hoy hasta el año que viene, el 30 de junio. El plazo para ejecutar las actuaciones subvencionadas, para el caso de que no se hayan realizado antes, que ya hemos dicho que desde el 1 de febrero de 2020 cabe que esas obras posteriores sean subvencionables, en todo caso tiene un plazo de 26 meses desde la fecha de concesión de la ayuda y de 28 meses cuando se trate de edificios o actuaciones que afectan a 40 o más viviendas, contadas desde la fecha, repito, de la concesión de la ayuda. Eso es en el caso de los edificios. En el caso de las ayudas a viviendas individuales, no podrá exceder de 12 meses desde que se concede la ayuda del plazo para la ejecución de las actuaciones. ¿Cómo se presenta la solicitud? En principio, las solicitudes tienen dos formas de presentarse. Primero, preferentemente de forma electrónica, mediante un formulario que está normalizado, en una solicitud que está disponible en la página web de la Junta de Castilla y León www.tramitacastillaleon.jotacil.es Se acompañará de la documentación que corresponda que se sube a la plataforma. No obstante, las personas físicas que no estén obligadas a relacionarse con las administraciones públicas a través de medios electrónicos pueden presentar la solicitud de forma ordinaria, de forma presencial, por escrito en cualquiera de los registros comunes habilitados para ello, el de la consejería o los registros generales de administraciones que hacen llegar a la consejería. Reitero que el régimen de concesión no es de resolución de concurrencia competitiva, sino que se va resolviendo por riguroso orden de entrada de solicitudes, teniendo que dar un mensaje de tranquilidad que es mucho dinero lo que hay convocado y, por lo tanto, que no traten de presentarlo en la próxima semana todos porque a lo mejor pierden la subvención. Pero sí que hay que tener en cuenta que va por orden de solicitudes hasta agotar el presupuesto sin perjuicio de que pueda haber una posible ampliación si sobran dinero de otros programas. ¿Quiénes son los beneficiarios? Pues en el caso de edificios, bueno, pues la persona física propietaria del edificio o su fluctuaria de una vivienda unifamiliar aislada, porque edificio aquí es tanto un edificio de múltiples viviendas como un edificio unifamiliar, una estructura unifamiliar. Por supuesto, las comunidades de propietarios, la agrupación de comunidades de propietarios, personas jurídicas propietarias de los edificios, empresas o concesionarias de los edificios, cooperativas, corporaciones locales, propietarios agrupados. Es decir, hay numerosas formas en las que un edificio tiene una propiedad y esa propiedad física o jurídica tiene la condición de beneficiario. En caso de viviendas, son las personas físicas propietarias, las arrendatarias y las usufructuarias. Por tanto, cabe todo tipo de derecho de uso y disfrute de esa vivienda como beneficiario de esas ayudas. Es importante señalar que las dos convocatorias se prevé que sus beneficiarios, comunidades de propietarios, todos ellos, puedan ceder el cobro de las ayudas a un agente o a un gestor de rehabilitación. Se trata de favorecer la gestión para las comunidades de esta situación compleja, que es una actuación de rehabilitación, a través de esta figura del agente o gestor de rehabilitación, que puede actuar en su nombre y, por tanto, recibir el cobro del beneficio y, después, él transmitirlo al titular real de la edificación. ¿Objetivos que persiguen las convocatorias? Pues es lógico, son obvios. Contribuir a la lucha contra el cambio climático a través de la descarbonización del parque edificatorio, ayudar a las familias a reducir también, de forma importante, el gasto de energía mediante el arro de consumo, mejorar la calidad de los ciudadanos gracias a la financiación de esas actuaciones, que pueden ser obras que pueden conllevar también conservación, algún tipo de accesibilidad o seguridad y reactivar el sector de la construcción. Esto va a generar, lógicamente, un impacto muy importante en la demanda de actividad constructiva y, por tanto, del empleo de ese sector. Esto serían las bases de las dos convocatorias, sin perjuicio de que ustedes me pregunten o nos pregunten lo que sea oportuno. Y sí, me gustaría terminar comentando tres cosas al margen de estas dos convocatorias. Una, otro de los programas, de esos seis programas que tiene ese componente dos, que yo decía que aquí las convocatorias responden al programa tres y cuatro. Está también otro programa, que es el programa uno, que son las actuaciones de rehabilitación a nivel de barrio. Hemos visto que estas convocatorias son a nivel de edificio y a nivel de vivienda. Hay otro programa, que es el número uno, que es a nivel de barrio, que son los antiguos ARUS, áreas de rehabilitación y generación urbanas. Bueno, esos ARUS o ARUS cambian de nombre. Ahora se llaman entornos de rehabilitación, de residenciales de rehabilitación programada, la E-R-R-P, lo digo para que, sobre todo para los profesionales que sois, vayáis cogiendo estos términos. El ARRU va a dejar ahora de ser ARRU y va a ser un E-R-R-P, Entornos Residenciales de Rehabilitación Programada, que al final es lo mismo, es decir, es determinar un entorno urbano, un espacio, donde en sus edificios y en su equipamiento público se hace una inversión de regeneración, renovación y rehabilitación. Ese programa es un programa que también es importante, ese no va en concurrencia competitiva, va en virtud de unos convenios bilaterales con el Ministerio competente del Gobierno de España y ahí va a haber inicialmente una inversión que pondremos en marcha de 18,7 millones de euros, lo mismo, 18.787.773 euros, pero que son ampliables hasta 48,4 millones de euros. No es objeto de estas convocatorias. Repito, esto que estoy hablando, es aparte por ampliar la información de lo que es homogéneo con lo que hemos convocado. Hay que tener en cuenta que en total esta consejería, la Junta de Castilla y León, en materia de vivienda, de rehabilitación y vivienda, va a manejar en torno a más de 240 millones de euros de fondos europeos del mecanismo de transformación, recuperación y resiliencia del Next Generation. Más de 240 millones de euros. Incluye ahí fondos de ese mecanismo MRTR y también incluye algunos fondos del fondo REACT-U. Forma parte también de los Next Generation, pero es otra categoría de fondos. El mecanismo de recuperación, transformación y resiliencia, manejaremos en torno a 215, 216 millones de euros. Y de los fondos REACT-U, que en definitiva es una ampliación especial de los fondos FEDER, son 31,5 millones de euros. Y para terminar ya de verdad, aparte de estas dos convocatorias de rehabilitación individual y aparte de los RERP que pongamos en marcha, va a haber también unas convocatorias de ayudas a las actuaciones de accesibilidad y de seguridad de los edificios y de conservación de los edificios. Estas convocatorias serán anuales y ya no forman parte de los fondos europeos, forman parte del plan de vivienda ordinario que llevamos gestionando varios planes en concordancia con el ministerio competente, esos planes estatales y autonómicos de vivienda. Y ahí vamos a hacer, probablemente después del verano, saldrá hacia octubre la primera convocatoria de este nuevo periodo de plan, que es 22-25, cuatrienal, saldrá ya una convocatoria de en torno a 8... Ocho en total. Ocho en total, en torno a dos millones de euros cada convocatoria anual para estas otras ayudas a la accesibilidad, a la conservación y a la seguridad de los edificios. Repito que eso será en octubre, esa primera convocatoria del nuevo periodo, que van a ser cuatro convocatorias de dos millones, en total ocho millones de euros que también van al mismo ámbito de mejora del parque edificatorio y de la calidad de vida de nuestros ciudadanos. Gracias.